Bueno, acá está todo terminado, lo he hecho por el Tonga, Tonga de Sagrada, vivo y chévere con ustedes, acá con Talguer, como tu Facebook perro, Talguer, como era? Fabricio Talguer con Dani Bj, se dormió un ratito nomás, vamos a darme un poquito nomás, 5 horas de laburo, tapando un nombre, la verdad que ni se ve, se recontra, robo, robo, gola, quedo muy bien, acá va, y vamos a por más, bueno, acá está el Securio Vancellet y seguimos haciendo presión, ya no, 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 8 de la mañana y si informa gente nuevo.